Esta mañana, en las instalaciones del antiguo ferrocarril de Tulancingo y Hidalgo, se llevaron a cabo las conmemoraciones del aniversario número 39 del fallecimiento de Santo el Enmascarado de Plata y los 108 años del natalicio de Gabriel Vargas Bernal, el creador de la familia Burrón, una de las historietas más populares de la literatura mexicana, ambos personajes oriundos de Tulancingo y Hidalgo. En primera instancia se hizo la develación de la estatua del Enmascarado de Plata, misma que fue objeto de una reestructuración. Esas actividades fueron encabezadas por el presidente municipal Jorge Márquez Alvarado y como invitado estuvo el diputado federal Marco Antonio Mendoza Bustamante, así como funcionarios, regidores, luchadores locales y aficionados a este deporte. Cerca de esta efigie fue develada también una placa en honor a don Gabriel Vargas, quien nació el 5 de febrero de 1915. Un error humano fue la causa de la explosión de una pipa en una gasolinera ubicada en Tula de Allende, Hidalgo, la mañana de este sábado. Así lo dio a conocer el secretario de gobierno, Guillermo Olivares. El saldo fue de dos personas fallecidas y cuatro personas lesionadas mismas que fueron trasladadas a diferentes nosocomios de la región. Así también diez vehículos calcinados, ocho estaciones bomba calcinadas y una tienda de conveniencia colapsada. Pues estaba estaba maniobrando una pipa, me parece que estaba cargando combustible y algo sucedió ahí, un accidente que eso dio lugar a la explosión. Este sábado, ante un total hermetismo, directivos de la preparatoria número 2 de Tulancingo sostuvieron una reunión con padres de familia y alumnos ante los hechos registrados hace una semana donde estudiantes de este plantel fueron asaltados en calles aledañas a esta institución. De acuerdo con versiones de algunos de los asistentes, se dijo que la institución se puso en contacto con las autoridades y gestionaron el alumbrado público para todas las calles de alrededor de la prepa. También se mencionó, se instalará un centro de vigilancia dentro de las instalaciones de la prepa 2 para el monitoreo, tanto interno como externo. Paralelamente a esta reunión, el colectivo feminista Mujeres del Tule realizaron una marcha que tuvo como punto de partida la preparatoria número 2 con dirección al centro de Tulancingo, lo que generó un caos vial en las calles de esta zona. Este fin de semana se registró un choque sobre la carretera federal México-Tuxpan vial libre a la altura de Venta Quemada, jurisdicción a Casochitlán, entre un trailer, una camioneta Frontier y un compacto Focus. Pese a lo aparatoso del accidente, no hubo personas lesionadas, aunque el tránsito vehicular en esta zona estuvo interrumpido por un lapso aproximado de tres horas. Agentes de la Guardia Nacional realizaron los peritajes correspondientes. Así también durante la madrugada de este domingo, sobre la carretera federal México-Tuxpan, a la altura de Matías Rodríguez, municipio de Singilucan, un automóvil marca Volkswagen tipo Jetta impactó por detrás a un camión marca Ford cargado de naranjas. Ambos vehículos quedaron fuera de la cinta asfáltica. Sin embargo, la pesada unidad con las llantas hacia arriba, cuyo operador resultó con lesiones, por lo que tuvo que ser trasladado a bordo de una ambulancia de protección civil al Hospital General de Tulancingo. Otros dos accidentes tuvieron verificativo casi en forma paralela sobre el boulevard Emiliano Zapata, entre una camioneta repartidora de gas y una moderna Chevrolet tipo Blazer. El segundo percance fue entre un Chevrolet compacto y una camioneta Nissan, por fortuna sin lesionados. Tras registrarse en las últimas horas, temperaturas de hasta 0 grados centígrados para el inicio de semana, las condiciones meteorológicas en el Valle de Tulancingo no varían mucho, ya que para los días lunes y martes se esperan temperaturas mínimas de entre 1 y 2 grados centígrados y máximas de 21 a 23 grados. La buena noticia es que habrá cielo despejado, así que no guarden las chamarras y que tengan un feliz inicio de semana.